Música Nos encontramos en el sendero o el camino de los Sakura, Flor del Cerezo, uno de los lugares más emblemáticos que tiene el jardín japonés. Música Hay alrededor de 40 árboles de cerezos, de los cuales 30 componen este gran sendero de los Sakura y después los otros están distribuidos por el ámbito del jardín japonés. En un principio, algunos de los Sakura son originarios de Japón, que fueron traídos para plantarse en un principio del jardín japonés cuando nace. Pero después, a lo largo, tanto en los años 80 como en los 90, han sido sakuras de acá, de Argentina, y se fueron plantando de a poco en el jardín japonés. Pero, en el 2005, hubo un gran trabajo de la limpieza del lago y también un trabajo de paisajismo en sí, en donde se replantaron más sakuras acá en este sendero, de los cuales hoy hay 30 que lo componen. Música El Sakura es muy importante porque es el símbolo de la felicidad efímera, de la fugacidad de la vida, y en el cual los japoneses contemplan y admiran y celebran el Hanami, que es el florecimiento de los sakuras, y ellos es muy típico que vengan a almorzar o a cenar debajo de los sakuras. Es un momento de extrema felicidad y como ellos lo consideran que los momentos felices son muy pocos, entonces, ese momento de Hanami es muy importante porque ellos pueden celebrarlo cantando, bailando, tomando algo, y por supuesto comiendo algo rico. Música 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 Música